El e-commerce a nivel mundial es una realidad, ya está aquí. En nuestros países no escapan de esta realidad. Es una fuente de crecimiento muy importante para los productos de consumo masivo a nivel mundial. Si bien todavía no representa una importancia tan grande en términos de ventas, se estima que a nivel global el e-commerce representa entre un 4 y un 5% del total de las ventas de consumo masivo. Hay países más desarrollados, que los podemos llamar como países ya maduros, países que están en proceso de desarrollo y países que están emergentes, que tienen un nivel de crecimiento, una tasa de crecimiento bastante acelerada. De hecho, si comparas estas tasas de crecimiento, te das cuenta que los países en donde ya el comercio electrónico, el e-commerce, tiene un desarrollo más avanzado, ya esa tasa de crecimiento se vuelve un poco más estable. Cuando comparas los países emergentes, las tasas de crecimiento son arriba del 20%, aún así siguen representando menos del 3% del total de las ventas de consumo masivo. Otra parte importante, otro aspecto importante de esto es que cuando comparas las ventas offline, o las ventas del retail total versus las ventas aislando solamente las ventas de e-commerce, te das cuenta que las tasas de crecimiento son exorbitantes a niveles de las ventas online en comparación con las ventas offline. Por ende, están contribuyendo a ese total crecimiento de las ventas de consumo masivo a nivel mundial. Dentro de los países más desarrollados está obviamente China, Corea, los países en donde está en ese proceso de desarrollo, está Estados Unidos, como liderando todo ese crecimiento, de hecho por ahí ya pesa el 3% para Estados Unidos, y nosotros estamos más en Latinoamérica en lo que son los países emergentes, con tasas de crecimiento muy aceleradas, pero todavía con baja contribución al total de las ventas de consumo masivo. Sí, Panamá es un país que si bien es pequeño, siempre destaca por su alto desempeño en los indicadores. De hecho, Panamá no escapa de esta realidad tampoco, tenemos un país en donde ya se ve ese desarrollo del e-commerce ofreciendo al consumidor esas distintas plataformas a las que puede acceder. No lo vemos solamente en la banca, que se podría llamar como uno de los principales, uno de los pioneros en el desarrollo del e-commerce, ofreciéndole a ese consumidor esa facilidad, sino también lo vemos en todas las plataformas que ofrecen los servicios a domicilio, las compras en línea y demás. De hecho, Panamá hoy para ciertos tipos de productos, todavía no tanto en la parte de abarroterías o groceries como tal, sino también en la parte de aseo personal y ropa, que de hecho a nivel global también son las principales categorías que se obtienen en línea. Panamá destaca en que ya se están realizando compras en línea para lo que es ropa y aseo personal principalmente. El resto de enseres van en crecimiento y en desarrollo. Entonces, Panamá ya se ve, ya tenemos no solamente la parte de servicios ofreciendo los beneficios de plataformas en línea, sino también vemos otro tipo de tiendas que lo están ofreciendo. Aún así, tenemos que aceptar que todavía está en desarrollo y que hay empresas que aún no aterrizan a esta realidad o a esta oportunidad tan grande que ofrece el e-commerce en el país. ¿Qué es el e-commerce? Gracias. Gracias.